Es que hay algo que hemos oído muchas veces, muy frecuente, y es el pasado, el pasado ya no se puede cambiar, lo que ocurrió, lo que sucedió, no se puede cambiar. El futuro, el futuro no se puede controlar, lo que vaya a ocurrir, lo que quiero que ocurra, no tengo ningún, tengo muy poco control sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Lo hemos oído muchas veces, no se puede hacer nada ya con el pasado, con lo que pasó, y muy poco se puede hacer con lo que vaya a ocurrir. La mayoría, por ejemplo, la mayoría de los problemas que anticipamos en el futuro, la gran mayoría, los problemas, las dificultades que imaginamos, la gran mayoría no van a ocurrir nunca. 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 Y si pensamos en el pasado, la gran mayoría o casi todos los recuerdos que tenemos, que son cosas que ocurrieron que ya no podemos cambiar, casi todos los recuerdos están distorsionados, deformados, salgados, son incompletos. Entonces, esto, repito, esto lo hemos oído muchas veces, entonces si nos damos cuenta, si realmente me doy cuenta, el único momento donde tengo algo de poder, donde puedo hacerlo, es ahora. Y eso va a ser así siempre el resto de mi vida, sea lo que sea que me suceda, sea lo que sea que me espera, cuando tengo poder para hacer algo, es cuando esté ocurriendo, cuando esté sucediendo. El poder está siempre el resto de mi vida, entonces la cuestión, si consigo conectar, saber, tener la tercera, el poder está, el poder que tengo está en cómo gestiono la experiencia. Lo que sea que me ocurra, lo que sea que me ocurra, si conecto, conecto con eso, todo es mucho más fácil, todos los problemas inventados desaparecen. Entonces, sea cual sea la experiencia, sea lo que sea que me ocurra, sea una enfermedad, sea una pérdida de un ser querido, sea una experiencia de abandono, sea una sensación de impotencia, de indefensión, de no tener salida en la vida. Cualquier cosa que sea, la solución, tengo la solución en el momento presente, cuando está ocurriendo, cuando está sucediendo, ahí está la salida, ahí está donde tengo el poder. Entonces, nosotros ponemos mucho, mucho esfuerzo en recordar cosas malas que ocurrieron y, segundo, tratar de evitar que nos ocurran cosas malas. Y no nos damos cuenta que el esfuerzo sería, el esfuerzo es si soy capaz de gestionar la experiencia, lo que sea que ocurra en la vida. Es que en eso se basa la meditación. ¿Cuánto soy capaz de gestionar de una forma saludable, sana, lo que me está ocurriendo? Entonces, me pregunto, ¿cómo gestionar? ¿Cómo enfrentarme con lo que me sucede en el momento presente? ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo trascenderlo? ¿Cómo aprovecharlo? La primera cosa para encontrar la respuesta es, ¿qué podría hacer en este momento o que podría dejar de hacer para convertir esta experiencia en una experiencia de un sufrimiento insoportable? ¿Qué podría hacer para que esto fuera horrible, esta experiencia? ¿Qué tendría que hacer? ¿O qué tendría que dejar de hacer? Así que ahora, por ejemplo, ahora, ¿no? Que se supone que estoy meditando o voy a empezar a meditar, más o menos, uno puede estar en un estado más o menos tranquilo o intentando calmarse o... ¿Qué podría hacer o dejar de hacer para que esto se convierta en la experiencia más horrible de mi vida? Así que ahí tengo ciertas claves para enfrentarme a las experiencias. Así que, ¿qué podría hacer para que esto fuera a empezar a ser sufrimiento en lugar de una meditación apacible, agradable, en donde salgo con mucha eternidad, salgo a cabo la meditación siendo una experiencia insoportable? Bueno, algunas ideas... Bueno, algunas ideas... ¿O cuando empiezo a querer que algo cambie? ¿O me empeño en que las cosas sean de una manera, la experiencia sea como yo quiero que sea? ¿O cuando me lleno, se empieza a despertar en mí un estado de ira, o de odio, o de resentimiento, o de envidia, o de celos, o de algún tipo de adicción? ¿O cuando empiezo a inventarme situaciones peligrosas, posibles daños o posibles peligros en mi vida? Es que todo eso se resume en una palabra. El peligro, la forma como esto se convierte en sufrimiento, es la mente. Ciertas formas, ciertas maneras de pensar, ciertos pensamientos. Entonces, no es... Al preguntarnos esto de esta manera, no es lo que me ocurre. El problema no es si estoy enfermo, o si... Incluso si he perdido a un ser querido. El problema es la mente... Que aparece. La mente que... Añade algo. Es que esto necesita estarlo muy claro, ¿sí? Y entonces la pregunta, entonces, sabiendo esto, ¿no? El peligro, ¿cómo se puede convertir en sufrimiento de la mente? Entonces la pregunta, entonces, es, sigue siendo la misma, ¿cómo? Entonces, el poder que tengo, ¿cómo me relaciono con la experiencia? Ahí es donde tengo el poder, la relación con la experiencia. ¿Cómo lo hago? Ya sé cuál es la relación negativa, la relación enfermiza, tóxica. ¿Cuál es? Sea cual sea la experiencia, sea positiva o negativa, ¿cómo me relaciono con la experiencia? Y tenemos, sabemos, tenemos dos métodos, dos enfoques. Sabiduría y compasión. El poder que tengo, el poder que tengo es relacionarme con la experiencia, con sabiduría o con compasión. Y sabiduría significaba el contacto más auténtico posible con lo que estoy experimentando. El contacto más genuino posible. Entonces, esto es una cosa que no es fácil de entender, pero es como muy paradójico. Porque la experiencia, si estoy experimentando una situación de mucha ansiedad, porque me encuentro atrapado en un problema sin salida, es como muy, es como muy, es mucha angustia. Experimentar esa angustia parece lo peor del mundo. Y la sabiduría me dice, vivir esa angustia o esa experiencia, estar atrapado con lo mayor, la forma más genuina posible, más auténtica. Y esa es la liberación, esa es la salida. Esa es la puerta de salida, la angustia. Y en el otro lado, en el otro polo, está la compasión. Y compasión es, esta experiencia la transformo en algo que sirva al mundo. La compasión es la capacidad de transformar la experiencia en algo que transmite a los demás. Algo, salud, beneficio, alivio, el sufrimiento. Entonces, sea cual sea la experiencia, ese es el poder que tengo. Compasión. Sabiduría. Entonces, el tener sabiduría y compasión, de ser capaz de hacer eso, ser capaz de usar la sabiduría y la compasión, eso es tener el maestro dentro. Eso es tener un maestro. Eso es tener realmente un maestro espiritual. Un maestro no es alguien que está por ahí y que da charlas y tiene mucho carisma y todo este, toda esta cosa, ¿no? El maestro es, soy capaz en lo que me está ocurriendo ahora. Sea bueno, malo, indiferente, da igual. Esta experiencia que está ocurriendo. Vivirla con compasión, con sabiduría. Y para eso meditamos, para eso hacemos meditación. Para conectar con el maestro. Es el maestro auténtico. Sea lo que sea, sea lo que sea que me espera en la vida. La experiencia que sea, la voy a, tengo el poder de vivirla con sabiduría. Tengo el poder de vivirla con compasión. Es que ese es el cambio radical de enfoque para quien hace meditación. eso es lo que es meditar, lo que es un camino de meditación. Entonces, la próxima vez, sobre todo, si es una experiencia de sufrimiento, en realidad, esto lo tenemos que hacer todo el día, continuamente, todos los días, todo el día. No hace falta que sea una experiencia de sufrimiento. pero, en particular, si hay una experiencia difícil que se me cruza en la vida, me pongo el reto. ¿Cómo sería vivir esto? Con sabiduría. En lugar de ser una víctima de la experiencia. ¿Cómo sería vivir esto con compasión? En lugar de sentirme completamente una víctima de lo que la vida trae. Con alguien, con alguien con mala suerte o con lo que sea. ¿Cómo sería? Y ponerme ese reto. ¿Cómo, cómo? Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Voy a aprovechar la vida. De esta manera.